Saludos a toda la audiencia de las redes sociales, hoy estamos en la entrega número 3 de Sin Filtro. Una vez más con el staff, por supuesto, es importante decirlo y recalcarlo, este es el espacio de diálogo, debate, confrontación, polémica, pero sobre todo de la construcción de las ideas por un Táchira mejor, por una Venezuela mejor, por un mundo mejor. Y de nuevo con el staff de los periodistas de Diario del Pueblo, hoy no vino la ama de la fanfarria, está tomándose unos días, pero está con nosotros el más chiquito de la casa, mire, siempre con su corbata, Fabio Hernández, nuestra flamante secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Sandra Rondón, el cuarto bate de la política, Augusto Medina, y quienes habla, Otto Parada, todos periodistas, todos inscritos debidamente en el Colegio Nacional de Periodistas, que por cierto, Augusto y Sandra, antes de anunciar al invitado, en estos días el secretario general nacional del Colegio Nacional de Periodistas, hacía un llamado a cesar el ejercicio ilegal del periodismo. Creo que es importante nosotros, en esta coyuntura, hacer, reforzar ese llamado. Aquí no hay excusa para no estudiar. Aquí las universidades autónomas ofertan el periodismo, las universidades privadas, diferentes regímenes presenciales, semipresenciales, o sea, a distancia. No hay excusa. No, no hay excusa. Hay que estudiar. Un día le vas a contar por qué estudiantes tu periodismo. Así es, así es. Bueno, y eso se marca la diferencia, ¿no? Yo quisiera hacer liposucciones, pero no soy médico. O sea, cada quien con su cosa. Y a un tribunal también, a defender a algún invitado. Entonces yo creo que hay que reforzar ese llamado. El que quiera hacer entrevistas, el que quiera ejercer el periodismo, estudie. Sencillamente, estudie. Simple y llanamente que cumpla con la ley. La ley del ejercicio del periodismo es clara. Bueno, Augusto, hoy tenemos a quién? A un gran amigo de la casa. Así es. Conocedor de la materia que tiene que ver con la comunicación y seguramente que también se acuerda del diario El Pueblo. Walter Márquez está con nosotros. Walter Márquez Rondón, quien es diputado jubilado. Cinco veces diputado, además jubilado de la Universidad de los Andes y presidente de la Fundación El Amparo. Sí, señor. Bienvenido, diputado Walter. Bueno, saludo muy exclusivamente este proyecto que están desarrollando ustedes, porque es un medio alternativo dentro de la modernidad. que ya no es solamente el periódico impreso, sino que ya las redes llegan a cualquier parte del mundo, cualquier información. Así que, y yo respaldo también ese planteamiento a los periodistas, porque yo coincido con los periodistas que me gradué el 27 de junio de 1975. Ah, bueno, el día nuestro. ¿La casa? Sí, así es. Mira, la primera gran entrevista que me hicieron a mí fue el 16 de agosto de 1968. Allí estaba, en la noche. El diario El Nacional, más de 50 años. 55 años. Bueno, eso no había ni Instagram, ni Twitter, ni nada de eso. ¿Ten el tipo? Sí, así es. Bueno. Diputado, ¿la dinámica cómo es? Este es un foro. Aquí, cada uno de nosotros tiene dos oportunidades para hacerle preguntas. La única condición es que aquí hablamos sin filtro. Y sin tapojo. Y sin tapojo también. Claro. Comenzamos con la dama, Sandra Rondón. Bueno, bienvenido, Walter, a Diario del Pueblo y al programa Sin Filtro. Este es el tercer programa. A propósito de la visita en un día de ayer a Venezuela del fiscal Karim Káf. Usted ha realizado varias denuncias sobre delitos de la humanidad en Venezuela. Ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál ha sido el resultado de esas denuncias? Bueno, miren, la AYA está en las dos cortes. La Corte Internacional de Justicia, que tiene que ver con el tema del exequivo. Eso son juicios entre Estados, Ullana y Venezuela. Aquí está la Corte Penal Internacional, que tiene que ver con la responsabilidad penal individual de lo que cometen crímenes de la humanidad. Yo he empezado a comentar los temas de las fronteras desde el 2009 y especialmente las exportaciones forzosas a partir del 2015. Y he presentado muchos casos de crímenes de la humanidad de persecución, crímenes de la humanidad de deportaciones forzosas. Y estamos a la espera de que el nuevo fiscal reciba la autorización de la Sala de Asuntos Preliminares, que es un tribunal colegiado de tres magistrados, que debe decidir si continúa o no la investigación en Venezuela. El gobierno venezolano le pidió al fiscal que se inhibiera, porque estaban investigando el país y el fiscal consideró que no había mérito para eso y pidió autorización judicial de la Corte para continuar. Pero usted confía en este fiscal o en la Corte? Mira, tenemos dos etapas. La Corte se creó el 17 de julio de 1998. Entró en vigencia el primero de julio del 2002 y se instaló efectivamente el 11 de marzo del 2003, hace 20 años. La próxima semana se cumple 20 años el funcionamiento del fiscal. Hay dos etapas. Una del fiscal de Manuel Ocampo, que fue postulado por los Kirchner, y él al ser electo fiscal, pues todo lo que le llegaba contra un bolsillo de fría, lo engañó. Pero en este momento, bueno, ayer, por cierto, se produjo una reunión importante. Una reunión, fue en privado, pero salió en algunos medios de comunicación. El fiscal Karim Khan con el presidente Maduro. Muy apenas. Sí, bueno, no se escuchaba nada, pero se veía que había cordialidad en la reunión. Y además de eso, estaban revisando el memorándum de entendimiento sobre la base de, bueno, de revisar cada una de las cosas que están planteadas. Bueno, sigo avanzando muy rápidamente. El primer fiscal del 2003 al 2012 engavetó y desestimó la denuncia contra Char. El de la nueva fiscal Fato Abenzuda, una Gambiana, que estuvo del 2012 al 2021. Yo la denuncié ya por negligencia grave. Fui el único que la denuncié y tuve la capacidad de prever de que ella iba a engavetar todo. Efectivamente fue así. El nuevo fiscal, que viene de ser asesor del secretario general de Naciones Unidas, de ser del Comité de Asesoría de la Reina Isabel de Inglaterra, de expresidente del Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional, él cerró el examen preliminar, que es un examen previo, y abrió la investigación. Después que había estado en Caracas, el 3 de noviembre del 2021, tuvo la capacidad de decirle a Nicolás Maduro, de frente a todos, hoy abro la investigación. Pero el gobierno creyó que el tipo era muy diplomático y se confiaron cuando Dios fue que empezó a investigar de verdad. Entonces el gobierno le pidió la inhibición. Él se negó y hoy estamos en la etapa de que se autorice continuando al juicio. La Sala de Asuntos Criminales tocó tres decisiones. Una, oír a las víctimas, oír al fiscal y oír al gobierno de Venezuela. Ya esa etapa se cumplió. Walter, sin embargo el fiscal Karim Khan dijo que los crímenes en Venezuela merecen investigación y empiciamiento. ¿A quiénes cree usted que se debe investigar? Mira, los que han sido denunciados por seis jefes de Estado está Nicolás Maduro y una cadena de mando. La propia presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, está incluida. Los hermanos Rodríguez, Jorge S. Rodríguez, el ministro de la Defensa, Perino López. Entonces, si se autoriza que continúe la investigación, son tres etapas. Examen preliminar, investigación y después enjuiciamiento. Ya se cerró el examen preliminar, ya se abrió la investigación y lo que queda, si autoriza el fiscal, es pasar al enjuiciamiento. Pero eso no es, o sea, evidentemente, cada quien tiene su posición. Para usted, a lo mejor los fiscales engavetaron los documentos y las denuncias, para otros a lo mejor no hay ese tipo de crímenes como los cataloga. Pero más allá de cualquier investigación, yo creo que hay un tema de pugnacidad internacional. Dependiendo de la óptica de vida, la óptica política que tenga, pues hay mandatarios que hacen denuncias o líderes que hacen denuncias. Y bueno, la derecha cuestiona a la izquierda, la izquierda acusa a la derecha. O sea, es parte de ese juego político también que existe. Bueno, es un poco lo que plantea Lula, que es una nueva narrativa contra el gobierno de Solano. Pero lo que Lula no dice es que esa narrativa está basada en hechos reales. Yo invoco la capacidad de los periodistas. Ustedes están conscientes de lo que ocurrió a partir del 20 de agosto del 2015, cuando es un hecho público y notorio, una exportación masiva de colombianos, 1.500 colombianos deportados, más de 20.000 colombianos desplazados por Soso, algunos de los cuales tenían certificado de protección internacional de ACNUR, le destruyeron las viviendas. Es mi linda Barinas. El barrio de San Antonio. El barrio de la invasión de San Antonio de Tacha. Es un hecho público y notorio y comunicacional. ¿Quién era el comandante en jefe? Nicolás Maduro. ¿Quién dictó el decreto de estado de sección? Nicolás Maduro. ¿Quién ordenó que realmente cerró la frontera? Nicolás Maduro. Entonces, hay una corresponsabilidad nacional e internacional de Nicolás Maduro en la deportación en por Sosa. Después, tuvieron presos a 59 colombianos acusados de guerrilleros, de paramilitares, de que estaban conspirando a un magnicidio, y al final tuvieron que soltarlos, deportarlos, porque un juez ordenó hacerlo. Eso es el crimen de persecución, por razones nacionales, por ser colombianos. Entonces, yo estoy trabajando con hechos que son públicos y notorios. No es una apreciación subjetiva mía, porque tengo... ¿Y ha podido reunirse con Karim Kamp? No, no lo conozco. No lo conozco, pero en alguna oportunidad lo veré. Walter, pero ayer lo vimos muy amable con Maduro. ¿Usted cree que lo va a investigar? ¿Tanta diplomacia puede llegar a ese extremo? Lo que pasa es que el fiscal... El fiscal no conocemos su agenda oculta, porque él mismo aquí logró firmar un memorándum de entendimiento. Una confrontación entre el gobierno y el fiscal, en que el fiscal general de la República fue un poco duro con el fiscal de la Corte Penal, y él lo envió, no se dio por entendido. No sabemos si el fiscal va a aplicar unos principios en la guerra. El factor sorpresa. O sea, viene a congraciarse, o a acercarse, o a conversar con el jefe de Estado. Es que tenemos que diferenciar una cosa. Nicolás Maduro, independientemente de que sea indiciado, o sea acusado, es el jefe de Estado. Entonces, él vino a reunirse con el jefe de Estado. No con el principal responsable de los crímenes de la humanidad. Ya cuando empiece el juicio, la investigación, y pasen al juicio, ya el tratamiento debería ser otro. Entonces, no es fácil interpretar en qué está el fiscal de la Corte. Porque, perdón, concluyendo en lo que decía Sandro Rondón, el fiscal afirmó que en Venezuela se han cometido crímenes graves de la humanidad que requerían investigación y enjuiciamiento. Bueno, esperemos a ver qué determina la investigación. Fabio Hernández. Cómo no, para complementar un poquito lo que dijo aquí el invitado, también Karim Kahn se reunió con personajes, actores de la oposición, como fue el caso de Juan Carlos Alvarado, quien lo recibió allá en la misma sede de COPEI Nacional. Entonces, pues también es valedero interpretar la agenda oculta, como ya lo decía Walter, de lo que haya tenido el señor Kahn para acá. Hablando un poquito, ya cocida del tema, un dato muy especial para los que juegan lotería. Hace una semana vino Natalia Chacón cinco veces alcaldesa y hoy tenemos a Walter Márquez cinco veces diputado. Se repite el cinco, ¿no? Vamos a ver qué pasa la otra semana. ¿Quién viene para un cual número jugamos y que juegue el triple? El 05. Esa es la cava lebrea. Es la cava. La numerología. Walter, bienvenido una vez más a Diario del Pueblo. Su casa está a la orden acá. Yo lo voy a saludar como en la India. Namaste. Namaste. Un tema aquí correlacionado con lo que mi colega aquí Otto Parada dijo, ¿no? De estas denuncias que van para la corte. Organismos internacionales, vamos a englobarlos como tal. Su persona ha denunciado más de un funcionario público pasando del presidente de la República, Nicolás Maduro, hasta los funcionarios de la alcaldía de San Cristóbal e incluso el mismo alcalde Silfredo Zambrano. Pero la gente en la calle, uno que está en la calle, escucha lo coloquial, el lenguaje coloquial y lo que la gente le dice. Y como estamos en un programa sin filtro, pues vamos a ver cómo la gente habla, Walter. La gente dice, Walter Márquez, denuncia, 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 denuncia y no pasa nada. Cuando convocas a la rueda de prensa denunciando a alguien, la gente dice ya, Walter Márquez Bacos va a denunciar a alguien ante los organismos internacionales, pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada, Walter? Mira, yo tengo la función de ser historiador. Así como ustedes son periodistas, comunicadores, yo creo en el tiempo y en el espacio. Recuerden los juicios del cono sur contra Pinochet, contra Videla, contra Fujimori. Lo que no se documentó se lo llevó el viento. Entonces, esas denuncias están documentadas y no hay prescripción en materia de derechos humanos y de crímenes y de lesa humanidad. Recordemos lo que pasó con los nazis. La policía secreta israelí buscó a muchos de ellos y se los llevó para Israel y los enjuiciaron. Pero tiene que haber una base documental. Yo fui profesor de metodología e investigación y la he aplicado en todos los casos que hemos documentado. Entonces, hay casos que yo he enunciado que han salido favorablemente y hay otros que no. Pero el caso emblemático es el de la masacre de Lamparo. Aquí el gobierno creyó que iba a impugnir ese crimen. Por cierto, hay una película. Sí. Y un libro también. Sí, una película que es excelente desde el punto de vista escenográfico, pero muy mala en cuanto al guión. Porque yo viví los hechos en pleno desarrollo. Walter, volviendo al tema en cuanto al presidente, a los funcionarios, a los Rodríguez, que es lo que la gente pues ahorita en este momento es lo que más solicita, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué pasa con ellos? Mira, lo que pasa es que la corta durante 18 años fue controlada por el gobierno. Pero el que llegó a Karim Khan eso está avanzando. Por cierto, el 26 de mayo, hace poquito, presentaron públicamente un link que se llama OTP, no OTO, sino OTP link de la CPI, la Corte Penal Internacional, para documentar online todos los casos de crímenes de deshumanidad a través de inteligencia artificial. Aunque ellos no lo dicen, aplicaron todo el trabajo que verificaron de los crímenes de guerra y de deshumanidad y de deshumanidad. Diputado, y hay algo... Perdón, para rematar eso. Los crímenes de guerra y de deshumanidad de Ucrania es decir, que ese OTP link es un instrumento de documentación. Si el fiscal estuviera dejando que la cosa pasara, no lanza un link para que todo el que se considere víctima documenta. Puede, puede ser. La denuncia, los hechos, por ejemplo, del 2012, el 2014, cuando destruyeron San Cristóbal, en la llamada Guarimba, el joven que quemaron vivo en Caracas, chavista, que quemaron vivo en Caracas, los presuntos crímenes de lesa humanidad de Leopoldo López, María Conega Machado, lo va a denunciar también. Mira, cada quien cumple un rol. Yo denuncio... O solamente... Usted denuncia crímenes de la izquierda, pero de la derecha no lo denuncia. Lo que pasa es lo siguiente, que yo actúo como el abogado de distancia de parte. Es decir, a mí me buscan para que acompañe a alguien, por lo menos los familiares de ese señor, o ese joven que quemaron en Caracas, ni los conozco, ni tengo documentación, ni tengo acceso a esa información. Todos los casos de izquierda o de derecha que me lleguen, yo los documento. Pero no puedo estar cazando en todo el país. Los casos en el Táchira es lo que yo he documentado. He documentado pocos casos nacionales, salvo los ejecutados de Amazonas, que fueron despojadas de su inmunidad después del 2010. Y esos casos los tenemos en la Comisión Interamericana de Derecho Humano a la OEA. Así que los derechos humanos, los cremenes de la humanidad no tienen ni ideología, ni izquierda... Debería ser. No, es que así es. Por lo menos no es mi caso. Yo nunca le pido credenciales políticas a alguien para asumir su defensa en materia de Derecho Humano. Hablamos de política, Augusto, porque ya hablamos del pasado y la historia, pero... Primarias. Bueno, el tema de las primarias, Walter, definitivamente que va a ser el 22... El norte el 22 de octubre va a ser fundamental para los que se vienen, ¿no? ¿Para usted qué significa esto? Las primarias que van a ser. Un ejercicio democrático, pero no sé si habrá condiciones reales por parte del gobierno, porque el propio gobierno ha dicho que no entrega el poder ni con votos ni con balas. Es decir, ya el gobierno ha adelantado opinión de cómo va a actuar y ya Maduro se está lanzando para su pre-campaña. Ya tiene cuña, músico... O sea, no vale la pena participar, que no participe en el que no haya primaria. Sí, vale la pena participar porque hay casos donde los procesos políticos han llegado o por acuerdos o por elecciones o por plomas cerrados. O sea, hay algunos que es con diplomacia y otros han salido con plomasia. O sea, no está escrito un badén de cómo salen los cuerdos. Pero la plomasia hay que evitarla toda cosa. No, no, pero es que yo soy pacifista. Yo estuve en la India y me inspiré mucho en los principios de la ginsa, la no violencia de Mahatma Gandhi. Es decir, en Venezuela es imperecible lo que pueda pasar. Pero aquí... ¿Su candidato, ¿cuál es? ¿Su candidato? Bueno, yo por una razón afectiva y todo, he estado acompañando previamente a César Peregrino, pero eso depende de la dinámica... ¿Y cree usted que ganará a Peregrino? ¿Cree que Peregrino gana? Peregrino gana... Peregrino gana... Peregrino gana... Ya hasta que uno no se saca el primer premio no sabe si ganará una lote. No, pero las encuestas muestran otra cosa, No, no, pero él está compitiendo y ampliando su espacio. María Corina se está convirtiendo en un sentimiento de algunos sectores. Pero está inhabilitada. Bueno, pero eso forma parte de que si el gobierno no la habilita, quedaría descubierto... ¿Y Capriles cómo lo ve? Capriles cumplió su rol. Todas son etapas en la vida. Y Guaidó también. Rosanes, Walter. ¿Ah? Rosanes. No se ha escrito. Entonces no va a convertir. Dice que va a ser el consenso. Es muy, muy probable. O sea... Pero ese tema de Guaidó, Walter, muchísima gente está esperando que alguien diga con exactitud qué es lo que pasó con ese interinato. y el gobierno acusa ese interinato de haber robado muchísimo dinero. ¿Usted qué piensa de eso? Mira, yo denuncié lo que pasó en la frontera, lo que pasó en Cúcuta, con el intento de ingreso a ayuda humanitaria. y fue el único que advirtió que esa operación iba a fracasar. El caso es que Guaidó tuvo un gran capital político y lo desperdició. Yo le envié unos reportes sobre cómo actuar ante la Corte Penal Internacional y ni siquiera por cortesía respondió. Entonces, Guaidó se convirtió en una esperanza, pero también una gran frustración. ¿Usted lo apoyó en algún momento, Walter? Él fue compañero en el Parlamento mío. Intenté asesorarlo y apoyarlo, pero él estaba rodeado de un círculo de jóvenes que representan el futuro y la esperanza, pero le falta la experiencia de lo que hemos estado en la primera línea. Pero ya está acabado el ruido. No, en política nunca se puede decir eso, pero en este momento no tiene el liderazgo que alcanzó en su época. En lo local, Walter, ¿cómo ve a Altachira, cómo ve a San Cristóbal, cómo ve a Bernal, cómo ve a... Cifredo? Mira, el Tachira, hay una serie de obras importantes que están haciendo, me parece positivo para el Estado, pero aquí no hay nadie que haya hecho más obras, Venezuela, que Marcos Pérez Jiménez. Y cómo terminó Pérez Jiménez en Ciciado. Recordemos el caso Fujimori, cuando llegó al poder, Perú era un país con una crisis económica muy grande, Sendero Luminoso, tenía el control de los principales espacios territoriales de Perú. Él acabó con Sendero Luminoso, rescató la paz, recuperó la economía, pero la gente no le reconoce el trabajo por 30 millones de habitantes, sino por su alianza con su principal jefe de inteligencia. Sí, pero, creo que esa comparación no vale faltar, sino porque... Sí, porque lo que yo... Yo veo al gobernador reunido con Max Vázquez, lo veo reunido con Johnson Delgado, ayer estaba con los de Alitaca, o sea, yo no lo veo... Yo no lo veo fujimorazo. No, usted no me dejó concluir. El gobernador por lo menos ha sido prudente políticamente, y prudente en la relación con la gente. No ha sido Silfredo. Silfredo, yo fui amigo de él, su papá me acompañó en la campaña en el 95, el sarjeto Zambrano. Cuando empezó el problema en el hospital central, yo quise mediar, hablé con el gobernador, hablé con Silfredo, y bueno, ahí se convirtieron en la guardia pretoriana de ir y destruir todo. ¿Qué es lo que quiero resaltar? Que las cosas buenas que haga Silfredo no se van a evaluar, sino lo malo que está causando la persecución contra gobernadores, la persecución contra los reputados posteros, la persecución contra licoreros, la persecución contra bodegueros. Yo soy un hombre sensato, no me voy a embarcar en una lucha como la defensa de los dueños de los restaurantes del hospital central si probablemente no se lo comenta. Ese fue un proyecto aprobado en el 2004 por Rodolfo Valera, que era el director del hospital. Se construyó, la gente tiene toda la documentación. Si había que... ¿Y el hospital pertenece a quién? ¿Ah? ¿El hospital pertenece a quién? No la salud. Evidentemente sabemos que eso es el Ministerio de Salud y Corpo Salud, pero el espacio... El que ha sido dominio y jurisdicción durante más de 60 años ha sido el Ministerio de Salud. Nunca la alcaldía ha sido dominio y jurisdicción. Ahora, unilateralmente, yo hice que son terrenos agidos, pero ahí hay una mezcla de terrenos propios de la nación, que eran del MOC, otros eran del Ministerio de Cultura y Cría, otros eran de la alcaldía, que la alcaldía se los donó al Hospital Central. Yo tengo todo eso documentado. Perdón, además, mi gran especialidad es la tenencia de la tierra. Yo fui el presidente del comité que redactó la Ley de Agografía, Cartografía y Catarro. Saben mucho de qué satanías. Bueno, en otro sentido, Walter, la corrupción es detectada en PDVSA. ¿A su juicio qué demuestra? Se va a ir a estar el iniquitado. Repita. La corrupción detectada en PDVSA, a su juicio, ¿qué demuestra? Que es un gobierno corrupto porque el presidente de la República tiene responsabilidad jerárquica por acción y por omisión, por acción por haberlo nombrado y por omisión por no haberlo supervisado. El hecho público y notorio de la corrupción de la gasolina en el Táchira y eso se repetía a nivel nacional. Y era un hecho público y notorio el papel que jugaba allí Taren William Shapp. Entonces, una corrupción no individual, sino parece que es una corrupción institucional porque los órganos contralores de la Fiscalía, los órganos contralores de la propia Contraloría, los órganos contralores de la Asamblea Nacional fueron desmantelados. Aquí hay una solidaridad ideológica y política a veces. Pero quiero retomar muy rápidamente el tema de la Alcaldía de San Cristóbal. Esos casos ya están en la Corte Penal Internacional, ya están en la Fiscalía y yo le hago un llamado público a Silfredo Zambrano que revise su comportamiento. Está tiempo de que cambie su conducta de su funcionario para que realmente su gestión de gobierno se convierta en un logro para San Cristóbal. ¿A qué funcionario concretamente denunciaste desde la Alcaldía? Denuncié por responsabilidad jerárquica a Silfredo Zambrano el alcalde, al director general Juan Rodolfo Martínez que es el ideólogo de todo eso y que está detrás de la destrucción de los inmuebles del Hospital Central porque él propuso que ellos se aliaran para construir o ampliar un inmueble. Los dueños de la Bienhechuría se negaron y él usó todo el poder de la Alcaldía para perseguirlo y para destruirlo. Ese caso tiene que ser investigado por la Policía Nacional contra la corrupción porque en la Alcaldía hay cosas positivas y hay cosas negativas que deben ser investigadas. ¿Pero te van a prestar atención si casi te meten preso cuando estabas en el... No, no preso. Es un abuso de poder del segundo comandante de la Policía Municipal que por cierto fue sancionado. Es un expediente administrativo y ya fue sancionado. Y próximamente... Se metió con tu esposa que es abogada. Sí, bueno, abuso de poder. Abuso de poder pero eso no me intimida y nosotros seguimos adelante. Además, yo tengo una ventaja. Soy a los que no le he corregado los poliamos. No puede correr. No puede correr. Uno, el conflicto armado colombiano. La guerra entre la FARC, los helenos y los grupos paramilitares fue muy cruel. Y en ese sándwich está la población civil. Mancuso desde Estados Unidos ante el Horizonte Especial de Paz confesó que había más de doscientas fosas y muertos enterrados en San Antonio del Táchira Ureña en La Grita la fría en San Cristóbal. Pero trasladar cadáveres de la frontera a San Cristóbal no tiene lógica. Si aquí hay una fosa común de gente que ejecutaron y enterraron aquí mismo eso tiene que ser investigado por un comité técnico binacional de médicos forense abogados también de participada el Congreso de Colombia la Asamblea Nacional pero Mancuso se ofreció a venir a los sitios y esto es una denuncia calificada porque Mancuso fue el jefe de la Autodefensa Unida de Colombia entonces aquí hay más de quinientos casos trescientos doscientos de Mancuso y más de doscientos por los trochos. Por cierto que la inseguridad en Cúcuta es terrible o sea vean como de un lado de la frontera todo el mundo debe reconocer que aquí vivimos en Sanapaz aquí los delitos bajaron casi a cero en este día un abogado penalista me decía me quedé centrado porque no hay a quien defender no hay que en serio ha disminuido ha disminuido considerablemente pero Cúcuta está terrible pero también hubo atentados aquí Walter que fue el de la Granada en Udeña y bueno ya ser los responsables pues de una u otra manera ya digámoslo así los fallecidos pues bueno ya fallecieron algunos valga la redundancia y otros que también han aprendido ¿no? la opinión suya de esto de este dispositivo valió la pena ¿continúa? hay todavía riesgo latente de que vuelva a haber un atentado en la frontera no es la opinión mía es la opinión de Cúcuta la que dice esas cosas porque es un espacio de frontera hay que leerlo eso forma parte de los delitos fronterizos que se ve el aislazo de la materia porque en esa franja hay gente que delinque se va para Cúcuta hay gente de Cúcuta que delinque se viene para acá entonces al activarse las relaciones consulares tiene que aprobarse algún acuerdo binacional para prevenir investigar y sancionar más de 40 consulados además de que la persecución en Caliente pero no con Benedetti por cierto Benedetti fue a ver el juego a mí me gustaría la final a mí me gustaría conocer basándose en su experiencia diplomática Walter la opinión de lo que pasó con Benedetti era una apuesta de Petro y terminó pues en una controversia en un rollo totalmente que bueno da todavía para que y el canciller lo llamó drogadicto exactamente de hecho se llegó a decir que estuvo internado en una clínica en Cúcuta de 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 diplomacia que la prudencia y yo fui embajador y el subidor también ambas cosas fue embajador y el subidor este y fue parlamentario una vez Ernesto Villegas me entrevistó cuando yo regresé a una actividad en Viraflora cuando estaba el presidente Chávez y entonces yo le respondí de manera muy diplomática él apagó el celular perdón el grabador y me dijo ¿qué le pasó? usted ha sido un hombre frontal ¿por qué está respondiendo así? yo le dije porque uno un tema es el ser parlamentario y otro el ser diplomático entonces yo me debo al alto gobierno el día que yo quiera criticar al gobierno de Chávez renuncio y me incorporo a la actividad política pero yo tengo que juzgar el rol diplomático que me encargó el jefe de Estado entonces Benedetti está errado Benedetti desde que llegó peleó con la oposición pidió que Colombia se saliera retirara la denuncia ante la Corte Penal Internacional empezó a cometer una serie de 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 los costeños los costeños no son nada prudentes y muy mediáticos y hay cosas que uno debe decir y hay cosas que debe callar mire yo estoy esperando el ping pong ya vamos con el ping pong pero antes le quiero hacer una pregunta pero no me la responda me la responde rápido porque estamos con el tiempo ya ya con el tiempo con el tiempo corto así Walter acompañó a la exguerrilla en los 60 después de los 60 no o sea yo no digo que acompañó a la guerrilla a los exguerrilleros mejor dicho a Teodoro cuando Locto nació estuvo con ellos en el MAS el MAS antes de eso fue grupos armados era con Teodoro siempre estuvo en la izquierda apoyó a a Chávez fue embajador desde el 99 hasta el 2004 y terminó siendo funcionario de Pérez Vivas hombre del otro extremo donde se ubica Walter yo no soy ni de izquierda ni de derecha soy un hombre comprometido con la democracia y con la libertad indudablemente que fui activista del MAS sin ser militante una cosa es la guerrilla activa y otra cosa son el guerrilleros Teodoro Pecó Pompeyo Márquez es el grupo que creó el movimiento del socialismo porque yo tengo que hablar del movimiento del socialismo en Colombia cometí un error de decir en una rueda de prensa que yo era diputado del MAS y los periodistas me miraron sorprendido cuando salí a la calle con mi esposa en el hotel Tecandame de Bogotá vi letras por todos lados que hacían más muerte a los secuestradores eran los primeros grupos para los militares que estaban creando entonces el movimiento del socialismo hubo gente de izquierda gente del centro pero Teodoro fue un hombre que reivindicó el paso por la guerrilla y se convirtió en un demócrata vamos con el ping pong para cerrar le voy a nombrar diez cosas o diez personas y usted con una sola con una sola palabra lo va a definir comenzamos comenzamos señor director con el ping pong Dios el omnipotente Hugo Chávez el destructor construyó pero destruyó Sai Baba es un gurú de la India Nicolás Maduro tiene que rectificar María Corina Machado es un aspirante Freddy Bernal está siendo un lideraz Karim Khan La Esperanza Silfredo Zambrano no tengo palabras para decir nada José Vicente Rangel cumplió su gol de denunciante en su época Táchira Táchira qué como concepto Táchira Estado o Táchira como cumple bueno en Táchira su mayor importancia es ser frontera cerramos con Walter gracias diputado Walter por haber asistido a Sin Filtro gracias a todos los a todos los colegas y por supuesto a nuestra audiencia en las redes que sigue creciendo muchas visitas quiero simplemente agradecerle a todos ustedes a los periodistas al equipo técnico porque este es un proyecto que se abre para que circulen las ideas se consolida la democracia y se fortalezcan los diortales así es jueguense en el 55 si ganan nos llaman puede ser cruzado o el 5 o el 55 como Capicúa le dicen a eso bueno nos vemos hasta la próxima entrega muchas gracias adiós adiós la tecnología nos une conectando más cerca a los tuyos conectados te ve en línea conectando contigo tengo todo pero voy a yo наж tendo si se explicar